Sombrador Gata Katana, descansa en paz Josh en el beat Tinta oxidada El riesgo abandonado por las amantes en secreto Mente presa, ilusión desierta El grito de las cuerdas danzando en la Condena, pincel sin agua, una mancha ciega De creatividad, donde la verdad se silencia Naranja entera, quiere ser media Y la soledad no le deja Elixir y cannabis para huir o decir Por no herir el hueso desechado en un rincón El canto afónico, el beso anónimo La noche sin techo, estrellas de apagón Ella adelanta el mono de currar Ella esperanza soberbia desnuda Rol, quiere jugar, esfinge de etiqueta Esquión de cemento, esternón de alquitrana Tran, tran, tran Y un terror que flota, una mirada que se entierra Mierda se fue, se va, se espuma Con el diluvio, con la tempestad Cuando los muertos conspiraban con el demonio Contra mi cuerpo, miedo tiene tiempo O es el tiempo que tiene miedo Ahora se espuma, se espumó Son charcos que dejó la lluvia El recuerdo de la niebla Ahora mira, mira A mi templo en el monte, en lo alto Donde no llega ni un mal esbozo de mentira Sombralor Yo, yo estoy en el billboard No, no, no No, no 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 ¡Gracias!